Muchos piensan que soy un vago al que le cuesta traer contenido y la verdad es que tengo el tiempo muy comprometido No tengo la disponibilidad que me gustaría para el canal, por ende apreciaría que le dieran a la campanita Me cuesta traer nuevo contenido y noto que el apoyo en lugar de subir tiende a bajar Estoy enterado que ahora todos en One Piece son clones, eso explica muchas cosas En esta magnífica obra existen numerosas razas, unas con muy buenos atributos Como los Lunarian que pueden usar fuego o los gigantes que poseen capacidades muy elevadas Los seres humanos compensan muy bien con el Haki, un poder que puede entrenarse y otorga muchas ventajas como una mayor percepción Defensa, así como el poder de ejercer la voluntad sobre otros He notado que hay personajes que poseen una resistencia que va más allá de los esquemas normales Que a decir verdad son muy altos, tienen mucha ventaja los que poseen habilidades del tipo Zoan mitológica Ya que de por sí otorgan una resistencia bestial, aunque lo llamativo es que no todos son usuarios de estas Zoan míticas Intentaré dejar mi fanatismo de lado para que el top quede lo mejor posible Probablemente esta lista se deba actualizar, cuando llegue el momento lo haré con mucho gusto Hoy me siento con bastantes ganas de hacer un top sobre los personajes más resistentes de One Piece Intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto Te pido algo de todo corazón, suscríbete y ayúdame en este viaje Tanto el anime como el manga se encuentran en una situación sublime Eichiro Oda ha llevado su obra a otro nivel Todos están movilizando, cualquier cosa puede pasar Verdaderamente tengo mucho contenido pendiente Lo iré trayendo en lo que me sea posible Primeramente esta es mi opinión personal Y este video lo hago en base a mi criterio Te recomiendo a que mires el video hasta el final Sin duda será muy interesante, te invito a que te relajes Busques tu botana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación Sin más que decir, empecemos con el video A pesar de ser un ser humano que no tiene ninguna habilidad El cazador de piratas logra colarse en el top Hemos podido apreciar en varias ocasiones que posee una resistencia Que va más allá de los esquemas normales A pesar de haber recibido un corte de Mihawk bastante profundo Tuvo una recuperación rápida En Triller Bark vimos como recibió todo el daño de su capitán Con la habilidad de Kuma Hay que tomar en cuenta que Luffy estaba inconsciente A pesar de todo eso, Zoro recibió todo el daño sumado al suyo Y logró sobrevivir, creando un momento demasiado épico En la lucha contra los Junko en la cima del domo Fue capaz de frenar un ataque en conjunto de Kaido y Big Mon Argumentos de sobra para que Zoro se encuentre aquí Fácilmente hubiese podido tener un mejor puesto El puesto pasado es por puro mérito propio Ahora en esta plaza nos encontramos con un usuario de una zona mitológica Que lo ayuda demasiado Marco el Fénix es una leyenda proveniente de la época dorada Creció en los piratas de Shirohige al punto de convertirse en el comandante de la primera división En Marineford pudimos notar que es un combatiente digno de ser el comandante de la primera división Luchó contra todo el mundo y a pesar de recibir mucho daño Lograba levantarse de nuevo y claro tiene las capacidades de un Fénix Sus llamas lo regeneran constantemente La resistencia que posee es una locura En Wano vimos que se tomó en juego una pelea contra dos calamidades de los piratas bestias Si no lo incluía en el top esto no tendría validez Sacando de lado su nivel la habilidad también le da mucha ventaja Nunca decepcionó Uno de los personajes más odiados y es por sus ideales extremistas que van por encima de quien sea Sakazuki se ganó en el rencor de toda la banda de Shirohige así como de Gar por darle de baja a Puño de Fuego Ace Lo cierto es que este ser malvado es usuario de una logia considerada como la fruta con mayor poder ofensivo La Magu Magu es increíblemente destructiva, genera demasiado caos a su paso Pero por esa razón no está aquí Akainu se ganó un puesto en el top por haber soportado una tremenda paliza del hombre más fuerte del mundo Y vivir para contarlo La rabia de Shirohige sumado a su habilidad dejaron destrozado a este almirante para ese momento Pero lo llamativo es que logró soportar todo eso Simplemente por esa razón está en una mejor ubicación que Marco y Zoro Tremenda paliza recibió Akainu Probablemente la habilidad con mayor poder defensivo que existe El diamante es el material más duro y tener la capacidad de convertirte en dicho material hace que tenga la mayor resistencia Vimos como cubrió un ataque de Mihawk con suma facilidad Además golpeaba a los almirantes siendo algo demasiado llamativo Su fuerza es bestial y perdió por un descuido Puedo afirmar que tiene mérito ya que proviene de la época dorada y está en una tripulación muy poderosa Pero la razón de que se encuentra aquí es su habilidad Se imaginan darle esta fruta a Kaido sería considerado un ser inmortal Estamos a un nivel demasiado elevado pero esperen a ver los próximos puestos Quedarán impresionados Actualmente Josu se encuentra en un paradero desconocido Posiblemente vuelva a aparecer en el futuro Conocido como Galleta Galleta Metralleta Rufi Kun diría Jinbei El joven capitán que está liderando la ola que está estremeciendo al nuevo mundo Se cuela en el top y es por la exagerada resistencia que posee Se le puede atribuir de lleno su habilidad de goma Pero su determinación juega un rol de suma importancia porque a pesar de caer Se levanta con más fuerza y va con todo En la mayoría de ocasiones que su rival lo supera logra vencerlo pero de tanta insistencia Katakuri quedó impresionado al ver todo lo que estaba dispuesto a soportar para continuar su viaje Kaido se cansó de vencerlo pero se levantaba una y otra vez con más fuerza Sin duda la resistencia del joven capitán es una completa locura Y ahora con la quinta marcha quedo sin palabras El hecho de que el límite de su poder sea su imaginación me voló la cabeza Sin duda nuestro protagonista no deja de impresionar Esperen a ver los próximos puestos Wending Cake Esto Wending Cake lo otro El arco de las tortas se me hizo interminable por la señora que lleva el puesto de bronce del top Big Mom es un monstruo que nació con capacidades exageradas Al punto de derrotar gigantes con suma facilidad En sus rabietas de hambre barría con todo a su paso y no había forma de detenerla A menos que sea con comida Lo cierto es que tiene una resistencia demasiado exagerada Al punto de poder recibir ataques muy potentes y no causarle ningún rasguño En la fiesta del té la única forma de dañarla era haciendo que entrase en estado de shock En Onigashima Kit y Lao a pesar de usar el despertar juntando sus ataques no lograban derribarla Sencillamente es un Yonkou así como una muralla andante Tiene más que merecido este puesto Muchos la odian y la verdad tienen argumentos de sobra Oda no la trató como debería Una leyenda que fácilmente podría ocupar la primera plaza Shirohige a pesar de estar enfermo y con una edad avanzada casi hunde al cuartel general de la marina Con un ejército prominente incluso con el Oukashi Shibukai Sus grandes hazañas hablan por sí solas Es considerado el hombre más fuerte del mundo Su resistencia es claro que debe estar a la altura Recibió demasiado daño y murió de pie como una verdadera leyenda Quedé sin palabras cuando el narrador dijo todo el daño que recibió Su habilidad no es defensiva y es un ser humano Sencillamente hizo demasiado y tiene más que merecido el puesto de plata Recibió ataques de lleno de la Magu Magu y continuaba a pesar de tener dos agujeros en el pecho No tengo palabras para describir una leyenda tan grande como lo fue Shirohige Ya en este punto muchos se imaginarán quien ocupa la primera plaza Aprovechando que tengo tu atención déjame en los comentarios De que país me estás viendo y suscríbete es gratis Me ayudarías un montón Considerado la criatura más poderosa del mundo Un Oni que nació con la ambición de conocer a alguien que lo hiciera conocer la derrota Durante mucho tiempo buscó una muerte lo más épica posible como las leyendas de su época Pero no lo lograba, se lanzó varias veces de las islas del cielo pero caía con vida Lo capturaron y apuñalaron innumerables veces pero aún no funcionaba Pacientemente esperaba Joy Boy para así cerrar su ciclo Su resistencia es una barbaridad pudiendo luchar contra innumerables oponentes de nivel Y aún manteniéndose como si nada Una ventaja es que es usuario de una zona mitológica Pero no puede adjudicarse todo de lleno Ya que posee un Haki del Rey muy potente que puede utilizar para defenderse Puedo decir con suma certeza que es el personaje con mayor resistencia conocido Para provocarle una herida debe ser como mínimo un ataque al nivel de un primer comandante Puesto número 1 Más que merecido Kaido Si te gustó el video me gustaría que me lo dejaras saber debajo en los comentarios Déjame un buen like ya que no vas a subir más videos de One Piece Suscríbete para no perderte mis próximos videos Gracias por llegar hasta esta parte Soy Miguel de Vicente Te mando un abrazo Hasta la próxima ¡Suscríbete para no perderte mis próximos videos!